La ETA ya está acabada desde hace muchísimos años y está acabada porque la sociedad española le dio la espalda, porque todas las fuerzas democráticas le dieron la espalda y desde luego con la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora lo que viene reclamando, anuncio tras anuncio, lo que quiere es protagonismo, pero es que la sociedad no le quiere dar protagonismo. Desde luego la declaración institucional que ha presentado E.H. Bildu no aporta nada más que inmovilismo, no reconocimiento del daño causado y mezcla víctimas y desde luego vuelve a perder una oportunidad de oro para rechazar la violencia de la banda y lo injusto del daño causado. A la banda no le tenemos nada que agradecer, por lo tanto no podíamos apoyar esa declaración institucional. El PSN no estuvo a favor de crearla, por lo tanto no consideramos necesario que haya una modificación de la ley foral de Lusquera y mucho menos una oficialidad de Lusquera en toda Navarra. Ya votamos en contra de su creación y creemos que, como no hay que cambiar esa ley, podríamos prescindir de esa comisión de Lusquera. Ahora bien, si la comisión de Lusquera, tal y como ha aprobado el Parlamento sigue adelante, el PSOE tiene muy claro que en esa comisión a lo que va a contribuir es a dar voz a esa mayoría social de Navarra que no quiere que Lusquera sea oficial en toda Navarra. Y por lo tanto, llamaremos a comparecientes que sostengan no solo unas tesis nacionalistas, sino otro tipo de propuestas. Y a eso es a lo que nos vamos a empeñar en la comisión. ¡Gracias!